¡Aquí está! ¡Francísica Valenzuela! ¡Hola, niños! ¡Francísica Valenzuela! ¡Francísica Valenzuela! Ah ya, déjame dejar esto nomás. Toma, por favor, me lo recibí. Ah, pensé que estaba... Ah, que te dejé mucho. ¿Quién falta? ¿Falta alguien? ¿No? ¿Cómo no? Vamos a cerrar, vamos a cerrar. ¡Vamos! 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 Señoras y señores, comienza la fiesta. Recibimos, en este escenario, a la gran, Sancija, Panesina. Llego más temprano, con los zapatos frustrados, con mi modo educado y mi traje impecable. Entro asustado, como instalado. Tiene una mano, una sonrisa apable. Digo, un, dos, tres, un, dos, tres, es lo que tengo que hacer. Un, dos, tres, un, dos, tres, haré. Como yo consigo, que me dé lo que necesito, un trabajo salarial. Soy Chalo González, soy el jefe del área de sonido de Trans Valenzuela. Vamos a probar sonido, o sea, vamos a hacer los ensayos como si estuviéramos en Viña para que salga todo perfecto. Eso simula el escenario de Viña, la parte que es como un circulito con un pasillito chico. Sí, sí me acuerdo. Pero el otro era largo, que llegaba como al público. Este es cortito, es como que es un apéndice del escenario. Chiquillos, vamos a partir el show tal cual como es, todo en sus posiciones. Yo te doy la partida, Ju, ¿ya? Espérate, espérate. Hay que esperar un poquito. ¿Qué cosa? Falta uno. ¿Quién? Ah, hay uno en el baño, espérense un poquito. ¿Qué pasa? ¿El movimiento acá? ¿El segundo? ¿Tam? ¿Pam? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? Yo veo que... Esta coordinación dos veces. Sí, porque Jorge recién... Recién cachamos la riqueñola para hacer la partida. ¿Se viene? 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 Iba tan tranquila por la calle Antes que Iba tan tranquila por la calle Sin saber que vendrías tú Iba tan tranquila por la calle Antes que Iba tan tranquila por la calle Sin saber que vendrías tú Con tu mirada, tu caricia, tu sonrisa, tú Verdad Aunque tengas la otra pendiente Cada uno se lleva sus cosas, se las roban entero Con la camisa y la chaqueta Martín, tu camisa la compré en chica Si no te caes, es difícil para pasarte la boleta Para hacer un cambio Los chiquillos de los bronce van a ir con camisa negra y gilet Así que les traje su camisa Para que también se la queden Y me avise a ir con el cliente Es solo la ropa ¿Qué más? Algo más a nivel de escenario y show que hay que ver Música No te puedo asegurar, sobrevivir Si yo me voy, como si fueran sus tierras novedades Estamos en Viña del Mar y vamos a la gala del festival de Viña del Mar 2013 Estamos enchulándonos para la ocasión, muy elegante Parcaritos Yo soy mujer, esta es mi historia Me gusta hablar y andar de taco alto Me gusta mi sensualidad, qué barbaridad Conquistar los chicos si se ven bien Soy una mujer y no me importa lo que ellos digan Aunque a veces me importa y bastante Yo soy mujer y temo envejecer Que siempre hayan otras más bellas Esa mujer modelo mira sus labios, mira su pelo Pero yo siempre atrás me quedo Es una de las revelaciones de la música popular chilena de la segunda década de 2000 Este año pisará por primera vez el escenario de la Quinta Vergara Saludamos y damos la bienvenida a Francisca Valenzuela ¿Qué onda muchachos? Aquí en medio Gracias por venir Estamos en el charatón de Viña, festival de Viña, día 2 Este es el look Estamos en medio Grace Jones Mira Michael Jackson Aquí tenemos todo el maravilloso closet Que duramente trabajé arduamente para desarrollar todos los looks Tenemos, son de ser como unos 10 looks en total Con la gala, con todos los abrigos para el frío Chaquetitas elegantes, vestido elegante Ropa de escenario Trajecitos, cosas de día, la conferencia de prensa Así que estamos en medio profesional Como estamos para la noche de los chilenos Que hace tiempo que no sea Excelente Excelente ¿Qué tema nos va a cantar? De todos los lógicos, de Buenos Aires y de Morda Lengua Estoy con toda la energía, toda la bondad Pese, te quiero Francisca Valenzuela Johan Eduard, conductor televisa Soy Johan, chau, Johan No, 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 no Morena mía De cuatro días después Cinco días después Seis, dos, medias, paella De mis medios calientes Sigo contando ahorita Francisca Valenzuela Bien, 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 bien 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 Morena mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo Nueve los que te corromas De diez ¿Qué sentido? Sí Y por mi parte sobre el aire Lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco así Un poco aquel Cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Todo siempre es boca Y muévete bien Que nadie como tú No se haga hacer café Morena gata Y me mata 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 Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave bien Bien Que nadie como tú No se haga hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Todo siempre es boca Y muévete bien Bien, bien Que nadie como tú No se haga hacer café ¡Bella! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! 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 Morena mía Cierro una etapa anterior Y comienza una etapa nueva Es decir Yo creo que estar en línea Sin duda es un escenario tan emblemático Un hito importantísimo Donde aparte es un reconocimiento Como decir Ah, esta es la niña que canta esa canción Es como un vínculo cara Foto, eh, canción Para los que no estamos en la tele así Como cantando todo el día Digamos Y yo creo que Que es un reconocimiento importante Pero sin duda también es un tapie A una etapa nueva Que tiene que ver con intersección Que tiene que ver con masificación Más transversal a lo largo de Chile Más profundo aún Soy Pablo Alborán Eh, soy un artista español Eh, así no estoy empezando Y estoy aquí para Para decir claramente Que Francisca no solo es un artista espectacular Porque tengo Sus Sus dos discos en En iTunes No, no se he comprado por iTunes Porque estoy viajando todo el día Eh, bueno ya tengo el segundo Porque me lo ha regalado ella Mi canción favorita es Eh, mujer modelo Eh, ¿por qué? Porque ella es Modelo pero no por fuera Sino por dentro Así que Eh, por favor Apóyenla siempre Porque es una chica maravillosa Y a mí también Compran bien Dicen Arroba Pablo Alborán Arroba Pablo Alborán Son 10 de la mañana Este es febrero Eh, en la quinta de vergada Estamos en prueba sonido Para nuestro show Vivir en la noche Hace mucho frío Están todos los chiquillos Y viendo probar el río Estaba calentando acá Este camarín que me apropié Que no sé de quién es Pero que está muy útil Y vamos a ir a probar sonido Ahora Eh, Bajar todo listo para la noche Y te demoras Yo estoy esperándome Estoy venciendo Al lado del teléfono Porque no llamas Fue algo que dije Fue lo que me puse Pensé que se veía bien Y esta demora Me está asustando Estoy recordando Tu cara y expresión Porque no llamas Fue algo que dije Fue lo que me puse Pensé que se veía bien Y hay tantas cosas Que quiero no saber Hacia qué corren Y por qué Éramos como un grupo de personas Que nos estábamos encontrando En todos los shows De La Fran Éramos por lo que estaba haciendo Y nosotros pensábamos Así como Nosotros estábamos en la primera fila ¿Qué pasa con el fanclad? No sabíamos si había O no uno Y estábamos escuchando una canción Y nos pusimos como a anotarla Porque era una canción nueva Era que no había temas Y todos dijimos así como Ay, cómo tan fanático Y dije, no, cómo tan franático Y ahí como que todos dijimos Ay, qué buena palabra Ahora ya hagamos un fanclad Y era como un juego Y después como que nos quedó gustando Y seguimos con el tema Por las redes Más que nada Hasta que nos comunicamos con La Fran Éramos cuatro acá Cuatro acá en esta cama Tres acá en el sillón cama Y dos en los sillones del bleeding Dormimos súper calentitos Como me da el cuatario Sí ¿Y el hombre anda dormía? En el sillón de un sonro Si La Fran viene a Viña Nos vamos a juntar todos Vamos a rendir una cabaña La habíamos visto hasta La Fran Sí Incluso La Fran como que sabe un poco Que estamos todos juntos Alojando juntos Me gusta La Fran desde que Salió prácticamente La sigo a todas partes Me hice un tatuaje para ella ¿Cuál es tu sueño máximo con Fran Valenzuela? Principalmente que algún día Ella pueda decir Que tiene una amiga ya en Antofagasta Y que la sigue hasta a todos lados Donde va Nosotros los franáticos te vamos a seguir hasta el fin del mundo Gracias a ti He conocido personas súper importantes para mí Y no son los franáticos Son mis amigos Más que franáticos son amigos Y franáticos es una familia Ojalá que eso lo sepa Y tú eres parte Más Eres la más importante de esta familia Eso más que nada Besitos Y que se casen en Las Vegas Y que se amen Y que se mueran Porque se merecen Se merecen Tiene una gran mano para Para echarme al suelo Tiene Tiene una gran borra Ya que con sus palabras destroza Nunca lo he visto llorar Tiene una gran borra Cuando quise Tiene una gran borra ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos a momento de salir alfombra roja, así que ¿estoy bien ahí? ¿Bien? Practicando las poses. Ahí. Ahí lo estoy haciendo. Pero esta tiene que estar aquí. Bueno, aquí el tirón. Ya. El vestido. Bonito, con encaje, como un chantilly un poco, pero más grueso. Y no se ve nada porque está doblado. Un buen truco, para no ser. Si sería solo así, sería un poco vulgar, pero ella no es vulgar, ¿no? Estoy constantemente robando protagonismo al documental de Francisca, pero no puedo. Tengo un buen macho, güey. Tengo botas negras, negras ilustradas. Tengo un bigote que le gusta a las damas y tengo un gran bolsillo. ¡Gracias! ¡Gracias!